En esta noche con nosotros, Laureen Moret, en la traducción Elsie, y bueno, pues está comentándonos precisamente, Laureen, esta situación entre banqueros, científicos, la cuestión de ir desarrollando otras tecnologías. ¿Se encuentran ahí, Laureen, Elsie? Sí. Ok, perfecto. Entonces, nos estabas comentando de estas dos fases, Laureen. Sí, así que los banqueros habían weaponizado energía química, pero ahora estaban interesados en weaponizar energía nuclear, desde el núcleo del atom. Sí, lo que pasó fue que los científicos ahora ya conocían cómo usar el armamento a través de los compuestos químicos. Ahora lo que ellos querían saber era cómo usar este armamento a través de la energía nuclear. Y así, la guerra mundial fue realmente un gran experimento para ver si pudieron lanzar bombas nuclear y usar bombas nuclear como weapon para los banqueros internacionales. Y este, lo que sucedió fue que durante la segunda guerra mundial la usaron como una excusa, ¿no?, para este, saber un poco más, conocer un poco más de cómo funcionaba este tipo de energía, ¿no?, la energía nuclear. Y ese fue su gran experimento para ellos. Sí. Y el problema con las bombas nuclear y las armas nuclear es que son indiscriminantes. En otras palabras, van a todo el mundo, en todo el mundo, en los ángulos y los movimientos de aire, y luego la lluvia, le da la radiación a nuestros bebés, nuestros cuerpos, nuestros bebés, nuestros niños, nuestros bebés no nacidos. Sí, el gran problema con esta energía nuclear, ¿no?, es que no discrimina. En otras palabras, ¿no?, esta energía nuclear se mueve a través de los vientos. Cuando llueve, pues, este, produce, este, la lluvia nuclear, ¿no?, y se contamina todo, ¿no?, que nos llega a través del agua, a través del viento, causando así problemas en los seres humanos y todo lo que sobrevive en la tierra. O sea, no pueden controlar las consecuencias de tomar energía nuclear. En otras palabras, ¿no?, la consecuencia de esta energía es incontrolable. Es incontrolable, pero lo que es realmente bueno es que es un matrimonio invisible, y así que están depopulando todo el mundo con polución nuclear, y nadie incluso lo sabe. Sí, realmente sí, no es una energía que se pueda controlar, pero lo peor de esto, ¿no?, es que es una energía invisible, ¿no?, que poco a poco, este, se va acaparando de todo aquello que sobrevive, y, este, causa gran contaminación, produciendo, pues, este, graves consecuencias. Y también hace 100 años, ¿no?, este, surgió un científico, ¿no?, su nombre es Nikola Tesla, que también, él estaba pensando en, cómo crear energía, y él pensó en cómo producir esta energía, ¿no?, y se adelantó 100 años. Uh-huh. So, the bankers funded his experiments, pero él no le vendía sus patentes a ellos, y, así, finalmente, él died o fue murdado en un hotel room, y los Rockefellers senten el FBI a steal all of sus pesas Y finalmente, sí, este, este científico, Nikola Tesla, ¿no?, este, trataron de, los banqueros convencerlo para, este, darle dinero y tratar de comprar sus patentes, ¿no?, de este tipo de energía, pero este científico se rehusó, Y, en un momento dado, pues, murió o lo asesinaron en una habitación de un hotel, y se dice que los Rockefellers estuvieron involucrados en esto, ¿no?, porque una vez, este, Cuando él ya falleció, los Rockefellers mandaron a la FBI para, este, colectar, ¿no?, todos los experimentos y papeles científicos que él tenía, robárselos, y así fueron, como se cree que, se cree, se creó el proyecto HARP. Y en lo que se constituye el proyecto HARP, HAARP no es un proyecto global de espacio, de mar, de tierra, y es lo que se conoce como el nuevo proyecto de destrucción masiva, ¿no? Y que lo controlan otros grupos. Este proyecto HAARP, este, Laurín, ¿no lo controla el gobierno de los Estados Unidos, sino lo controlan estos grupos de banqueros? Es controlado por el gobierno británico, es controlado por los bancos británicos, y ellos querían este nuevo arma. They used their own scientists and scientists all over the world, and they secretly developed the HAARP technology during the Cold War in Russia and in the U.S. So, the Soviet Union and the U.S. have very, very good scientists and lots of money, and so the HAARP was developed for the British in the Soviet Union and the U.S. secretly. Sí, realmente el proyecto HAARP lo controla el gobierno británico y los banqueros británicos, ¿no? Fue un proyecto fundado por ellos, pero con ayuda de científicos, ¿no?, de todo el mundo, ¿no? Pero durante la Guerra Fría, este, hubieron, este, científicos involucrados en este proyecto, ¿no?, de Estados Unidos y Rusia. So, realmente, este, este proyecto está siendo controlado hoy en día por científicos rusos y estadounidenses. And so, what Tesla discovered is you don't need to use chemical energy to make a shockwave, you don't need to use nuclear energy to make a shockwave, these are for weapons of mass destruction, you can make the shockwave with antennas. And so, that is what this antenna network is all over the world. And I will tell you and Victor some of the names and locations of this network of HAARP antennas. Y, realmente, el descubrimiento de Tesla constituía, ¿no?, este, que se puede hacer energía y crear, este, ondas de otra manera, ¿no?, este, ondas de shock, ¿no?, de otra manera. O sea, que no se necesitaba, este, una composición química, que no se necesitaba la energía nuclear, sino que simplemente se necesitaba una red de antenas para crear esta onda, este, de shock, ¿no?, Ok. Este, que producía esta energía y, si tú me permites, Victor, dice que te va a explicar dónde está esta red de antenas de HAARP. Bueno, la más conocida, sabemos que es la de Alaska, pero hay otras facilidades donde existen estas antenas, me imagino, ¿no, Loreen? As well, no, Loreen, you know, we know that the most known base of this project is in Alaska, ¿no?, the network of antennas. Now, is there any other bases around the world with this same type of antennas? Yes, there are at least 200. Now, there's one in Alaska, as you mentioned, that's called Gakona, Alaska. There's one in Massachusetts called Millstone Hill Radio Observatory. And these are all have disguises that they're research facilities, but they're not. They're military and bankers' weapons. Another one is, oh, I'm sorry, go ahead. Si nos cuentas, Lorin, que hay 200 redes de este tipo de antenas, ¿no?, la más conocida, como tú ya lo mencionaste, está en Alaska. La otra está en un observatorio en Massachusetts y hay otros más por ahí, ¿no?, pero todas estas bases están disfrazadas de otro tipo de proyectos científicos, ¿no?, pero realmente son parte del proyecto HAARP. And other purposes, this is very interesting. There's a HAARP site at the Voice of America antenna in Delano, California, out in the Great Valley, and that means that they are using mind control on Voice of America because one of the aspects or applications, probably the most important, HAARP application is mind control. Okay, Elsie, tengo que ir a la pausa rapidísimo y ahorita regresamos para que puedas traducir esta última parte muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.